Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Y es que se habría filtrado una comunicación que existió entre el Ministerio de Janet Vega y Héctor Yaitul en el marco de la detención de este último. Veamos a continuación qué es lo que dice la transcripción de esta comunicación que fue vía teléfono. De acuerdo con los registros de transparencia activa, el Ministerio de Janet Vega se habría comunicado con Héctor Yaitul y habría señalado lo siguiente vía teléfono. Hola, buenas tardes. Consulta Tania, quien pertenece al Ministerio de Janet Vega. Pregunta si es Héctor Yaitul. Sí, con él. Responde. Hola, mi nombre es Tania Santis. Yo trabajo con la Ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Contesta Tania. Ya, contesta Héctor Yaitul. Ella me pidió ver la posibilidad de contactarlo y la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. Declara Tania en relación a que la Ministra Janet Vega quería tener una conversación privada con Héctor Yaitul. A ver, contesta Héctor. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Usted o la Ministra? Tania contesta que le habría preguntado a una persona que conocía en la zona, pero nada en especial, señala. Héctor insiste en que le entregue ese dato de quién le habría entregado el número de contacto y que le hable por WhatsApp. Perfecto, dice Tania. ¿Cómo no? Gracias. A partir de ahí, la conversación se habría trasladado a WhatsApp, donde no hay mayores registros. Bueno, pero la realidad es la realidad. Pues efectivamente nosotros tenemos presos políticos y efectivamente no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblo originario son básicamente presos políticos. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, te recordamos que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en el link que te dejamos a continuación. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos Noticias en el Baqueano Central.